Seguimos tras la pista de los famosos y oiga bien, Raúl García investigó muy profundamente y detalle por detalle qué es lo que esconde la boda relámpago que sorprendió al mundo de la parándula este fin de semana. Estamos hablando de la boda de Amelia Vega con el jugador estrella de la NBA, Al Holford. Raúl García, ¿qué fue lo que tú investigaste? ¿Qué fue sobre todo lo que descubriste? Y mi pregunta es, ¿por qué se casaron tan rápido? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta y brevemente van a ver una fotografía que puede abrir esa caja de Pandora porque la pregunta cuando todo el mundo leyó los titulares de que Amelia Vega se había casado este sábado pasado en Nochebuena en la República Dominicana en casa de Juan Luis Guerra con este jugador de la NBA, uno decía, pero ven acá, ¿y esto es cuando se conocían? Y de esa manera. Yo lo primero que pregunté fue, ¿y qué pasó con el colombiano con el que ella estaba? Exacto, Ronald, con el colombiano guapísimo además. ¿Quieres saber todo lo que pasó? Sí. Aquí mismo. Nadie o casi nadie sabía lo que iba a pasar la tarde del pasado 24 de diciembre en la casa del cantautor Juan Luis Guerra en la República Dominicana hasta que la ex Miss Universo modelo y ahora cantante Amelia Vega llegó vestida de novia y junto a un grupo muy reducido de familiares e íntimos amigos. Amelia le juró amor eterno a su ahora esposo Alfred Joel Hartford Reynoso, más conocido como Al Hartford y quien actualmente es el jugador número 15 del equipo de baloncesto de la NBA, los Atlanta Hawks. Ambos dominicanos, ella de Santo Domingo, él de Puerto Plata, Amelia acaba de cumplir 27 años y Alfred tan solo tiene 25, pero esta evidente historia de amor tiene un comienzo un tanto cuestionable. Y es que según reportes, tanto Amelia como Alfred estaban comprometidos con otras personas. Comencemos con Amelia, desde que ganó el certamen de belleza más importante del universo en el 2003. Poco se sabía de su vida amorosa. Con el actor e hijo de nuestra charitín, Shalim Ortiz. No, Shalim es un chico a quien adoro mucho y tenemos una relación muy linda. Amelia estuvo año y medio de romance hasta que en diciembre del 2005, ella anuncia que terminaron. Luego, Amelia nos presenta al empresario colombiano Roland Alcerreca, de 32 años. Todo apuntaba a que esta pareja era más que perfecta, inclusive el tamaño del anillo que mostraba el compromiso entre los dos. ¿Cómo se imagina usted proponiéndole matrimonio a él? ¿Cómo? Ay no, que no me lo diga, que no me lo diga, que es una sorpresa. No, lo va a saber, lo va a saber, créeme que lo va a saber. Roland impulsó la carrera comercial y musical de Amelia. Vivían juntos en la ciudad de Miami. Todo parecía perfecto. Mientras que Alfred sembró raíces en la ciudad de Atlanta, tenía su pareja ideal, con la que se comprometió en julio de este año. La boda entre Al y la también dominicana Stephanie González. Sería en el verano del próximo año. Poco se sabe el cómo, cuándo, dónde y por qué de la relación entre Amelia y Al, pero esta foto de ellos juntos colaborando para una fundación de niños con cáncer en octubre de este año, deja algo en claro. Octubre, justo el mes en que, según mi fuente, Amelia y su antiguo novio Roland terminan la relación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y tengo más información, porque al conseguir esta fotografía de Casa Fachi, que es una organización sin fines de lucro de la República Dominicana, que obviamente ayuda a niños con cáncer donde ellos participaron, volaron de diferentes puntos del mundo para hacer esta campaña publicitaria en octubre. Hace dos meses, no solamente me entero, que hacía dos meses que Roland termina la relación con Amelia, tanto así que, literalmente, que ellos vivían juntos en un apartamento de Miami, y de un día para otro, Roland dice, señorita, gracias por participar, usted se va de aquí ya. Perdón, un segundo, Raúl García, Raúl García, un momentico. Vamos por parte. Barájame bien la jugada. Ella llega a esta campaña, de esta campaña que hicieron, y aparentemente ella habría conocido al basquetbolista, ¿no? Ahí. Es lo que queremos, no lo sabemos. Y entonces, lo que tú estás tratando de decir es que de repente hubo como unas comunicaciones entre Al y Amelia, y el colombiano se habría dado cuenta. La pregunta es, ¿cuándo fue que hubo esta cuestión de que te conozco? La fuente me dice que fue el propio Roland, el antiguo novio de Amelia Vega, quien le presenta al basquetbolista, y no solamente eso, sino que Roland habría supuestamente descubierto un tira y encoge, ya sea vía e-mail o vía texto, y dijo, esto se acabó. Oye, oye, me parece muy delicado la contación, me parece delicado porque si sabemos de algo es que la señora Amelia Vega es una niña de su casa, que es una muchacha bien portada y bien decente, así es que no creo que poniéndole esa imagen de que se mandó texto con este que ahora es su esposo, la vamos a dejar muy bien parada. Bueno, yo lo que también he investigado un poco es que ellos tenían la relación hasta días antes de Halloween, es más, en Halloween como que pusieron una foto, me imagino que ya la quitaron, donde todavía estaba Roland y Amelia juntos. Hasta hace nada. Es más, me dicen que también ellos se conocían hace tiempo, Amelia y el basquetbolista hace meses, porque bueno, este hombre es muy famoso, tiene mucho dinero y ha estado en varias campañas publicitarias junto a Amelia. Ahora, el punto que es muy importante que estás tú señalando, Raúl, es cuando empezaron a salir, porque si hasta octubre estaban juntos, como dicen todas las fuentes, la tuya, la mía, la de Carolina y la de Tania, pues entonces parece que empezaron a salir en noviembre y se casaron al 24. A lo mejor le dieron un chance. Entonces, seguramente fue que Roland, y tú estoy diciendo yo, Roland, podría haber encontrado unos mensajes que se suponían mucho más que una vista y ahí dio, te practiquen más derechos, pero por eso te vas a casar. Lo que mucha gente está diciendo es, Amelia Vega está embarazada y por eso se casó tan rápido. ¿Es cierto o no? Cosa tan ridícula en este año. Dame chance, te voy a dar la reacción de Amelia Vega en tan solo segundos, pero te quiero lanzar la bomba del otro lado. ¿Qué pasó con la pareja, qué pasó con la pareja del jugador de básquetbol? Ellos se habían conocido, tenían ya una relación desde el año 2008. Empieza a contar, 2008 al 2011. Y en julio, como vieron en el reportaje, él se compromete con ella, le dan anillo y todo y le dice, mami, tú y yo nos vamos a casar el verano del próximo año. Así. Es verdad. ¿Correcto? Le dice Stephanie. Y el rumor, según una otra fuente del otro lado, el charco, me está platicando que la semana del 15 de diciembre, o sea, una semana antes de que se llevara a cabo el matrimonio entre Amelia Vega y el señor Al Horford, Al le dice a su novia Stephanie González, esta relación se perdió. ¡Ay, Dios mío! ¡Esplotó el mío! Lo que quiere decir que este muchacho, que yo creo que lo debemos mandar para el doctor Oro Paco para que se le espere las orejas, este muchacho estaba con Stephanie y estaba con Amelia Vega. Oye, no solo decía, respóndeme un momento. Bueno, eso es lo que indica las cosas. Hasta ahí no te puedo. La matemática no miente. Vamos a añadir lo que está buscando ahí, Raúl, que ya lo encontré por aquí, me lo acaban de pasar, y es que Amelia Vega ya ha dicho públicamente que no, que no está embarazada. Y le voy a leer un pedacito, a propósito, gracias, Raúl. Porque se rumoraba que habían tres meses, que ella estaría embarazada de tres meses de la estación. Pero ¿sabes qué me da risa de los famosos? Que lo desmienten y lo digan y que tú lo vayas a leer, porque nueve meses pasan rápido. Dime, Orlando. Amelia dijo que no ocultaría una verdad tan importante a sus seguidores y que no tiene por qué ocultar esto. Que cuando esto ocurra, o sea, cuando está embarazada, ella lo comunicará. Amelia se reafirma en que la única razón por la que se casó es porque se aman y que la boda fue un tanto abrupta, porque sus agendas estaban muy apretadas.